Ay, qué bueno, qué bueno, ay, qué bueno, qué bueno Un guanargo relleno, un guanargo relleno El otro día mi vecina le dio a probar de mis platos Y me dijo, ay, mulano, qué sabroso tu cocido Ay, qué bueno, qué bueno, ay, qué bueno, qué bueno Un guanargo relleno, un guanargo relleno Y me dijo, ay, qué bueno, qué bueno Tú llorando en Miami, yo gozando en La Habana La de papi, ni Tropicana Tú llorando en Miami, yo gozando en La Habana Y ya te amaba la lucha y la bucanero que ya tomaba Y yo estaba en Miami y yo gozando en la bala Cantando en la mía, cantando en la mía Si te compas, como yuma, lo que debes ir tomando Hasta donde no nos fijas en la mía Y ya te amaba la lucha y ya te amaba la lucha Y ya te amaba la lucha y la bucanero que ya tomaba Y ya te amaba la lucha y la bucanero que ya tomaba Y ya te amaba la lucha y la bucanero que ya tomaba Y ya te amaba la lucha y la bucanero que ya tomaba Y ya te amaba la lucha y la bucanero que ya tomaba Y ya te amaba la lucha y la bucanero que ya tomaba ¡Baila! ¡Baila!